Tamarindo Yo le doy 1 de p K Yo le doy 3 y 4 y yo le doy 5 El amarillo 1, 2 y 3 ¡Ayúdié! 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Gridirán para mujeres한 todos los sentimientos Lo marido Si mi mujer le pide 1 Yo le doy 1 de biento Yo le doy 2 de bieghes Yo le doy 3 de 4 Yo le doy 5 Lo marido 1,2,3 Al orido, 1,2,3 Al orido, 1,2,3 Aragiendo 1,2,3 Al orido, 1,2,3 Al orido, 1,2,3 En la placita de la vieja barriada En la placita de la vieja barriada Dicen que sabe, que sabe una brujita Si yo quisiera que me saliera bien Si yo quisiera que me saliera bien Para ver, para ver si va a sufrir Que sería de esa brujita Si llegara a caer en mis manos Ya seguro que no atreverá más nadie Por lo que yo quisiera pensar La que siga haría, sí señor Con la bachar, la guachar, la carita Una bachar, la guachar, la carita Y una bachar, la gachar, la carita Una bachar, la guachar, la carita La venteña, la guachar, la carita En la placita de la vieja barriada Dicen que sabe que sabe una brujita Y yo quisiera que me saliera bien Y yo quisiera que me saliera bien ¿Y sabe por qué? Para ver, para ver que la pobre Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer de mis manos Y hacer uno que no asustará a nadie Por todo lo que yo no tengo aceptado A la casilla, a la guachara, a la guachara, a la casilla Y como no, por la bachara, a la casilla Y con el favor, por la bachara, a la ca casilla Y como no, por la bachara, a la guachara Si quiero verlo moviendo las careras El sol, me lo suena a ver Con el favor, por la bachara, a la guachara, a la guachara Tengo, tengo Regálame un tallito marmón Un bonito la la corrió Corrientó Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba La palmas arriba, las palmas arriba Compadre, hasta allá atrás dice Con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Y Acapulco canta chingón compadre Ejo Y Ejo Ejo, Ejo, Ejo Ejo, Ejo, Ejo Ejo, Ejo, Ejo Las solteras Las solteras Las señoritas Y los feos Las solteras Las solteras Las solteras Las solteras